Historias de terror de México presenta Las gemelas Se cuenta que un matrimonio había abandonado su pueblo para irse a la ciudad En busca de mejores oportunidades laborales La pareja tenía dos niñas que eran gemelas Aproximadamente de seis años de edad Cuando la madre salía de su casa Tomaba de la mano a las pequeñas para protegerlas Pues debía de pasar por una carretera muy transitada y peligrosa Un día que cruzaba la calle para llevarlas a la escuela Alguien la llamó y le dijo que su marido se había accidentado en el trabajo La mujer muy preocupada Volteó y sin darse cuenta Soltó a las niñas De pronto un ruido inesperado la hizo comprender su error Y de inmediato volteó para buscar a sus hijas Entonces se dio cuenta que ya era muy tarde Con horror descubrió que las gemelas yacían muertas Habían sido atropelladas brutalmente por un autobús La madre lloraba sin poder encontrar consuelo Al ver los cuerpecitos de sus hijas destrozados Cuentan que mucho tiempo vivió sintiéndose culpable de aquella terrible muerte Y se refugió en su amargura durante varios años La pareja aún seguía viviendo en la misma casa Y por fin el tiempo les ayudó a sanar las heridas El daño que les había causado la muerte de sus hijas Quedaba atrás Pero de pronto un día Se dieron cuenta que pronto volverían a ser padres Después de unos meses nacieron dos gemelas Las pequeñas llegaron a rescatar de la tristeza al matrimonio La madre era inmensamente feliz Creía que Dios le regresaba a sus niñas Para quererlas y protegerlas mucho La madre encontraba a sus hijas muy parecidas a las que habían muerto años atrás Y desde pequeñas las cuidaba demasiado Tenía miedo que algo les pasara Y no quería que se fuera a repetir otra dolorosa historia Cada vez que salían de casa y cruzaban la avenida La carcomían los trágicos recuerdos Entonces agarraba las manos de sus pequeñas Y les decía que cuando pasaran por ese lugar Siempre debían cerciorarse que no viniera nada Así transcurrieron unos años Hasta que un día Las pequeñas se enfilaron hacia la peligrosa carretera En donde habían muerto sus hermanas La madre al darse cuenta Corrió desesperada tras ellas Cuando al fin pudo tomarlas de las manos les dijo Por favor tengan mucho cuidado al cruzar por la calle Porque puede venir un carro y me moriría de dolor si les causara algún daño Al escuchar aquello las gemelas voltearon e inesperadamente le dijeron a su madre Mamá Nunca pensamos cruzar Ya una vez lo hicimos y nos atropellaron No lo haremos otra vez para que tú ya no vuelvas a sufrir Si has llegado hasta aquí Significa que te ha gustado nuestro contenido de historias de terror de México Gracias por ver el video y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube llamado HDTM Espero te haya gustado este relato real adaptado para Historias de terror de México Y no te olvides de compartirlo Gracias por ver el video